La carrera presidencial La carrera presidencial ¿Qué quieres? A vuestro presidente Eso no va a pasar Entonces cada muerte De ahora en adelante Pesará sobre tu conciencia Hay que encontrarle Antes de que encuentre al presidente Vamos a matarlo lentamente Y a transmitirlo en directo Sí, pues debería haber traído más hombres. No permitiré que me ejecuten como propaganda. No dejes que me atrapen. Si ocurriera, quiero que me mates. Es una orden. Londres es solo la primera parada. Imaginaoslo. Todas las grandes ciudades sumidas en el caos. Vuestro presidente morirá esta noche. A los que amenazan nuestra libertad, América no se rendirá. Vale, vamos allá. Y no lo dudéis. Os encontraremos. Y os destruiremos. Mike, te sacaremos. Vamos, vamos. En el tejado, a las tres en punto. Preparados para el impacto. Oh, Dios mío.